Hola, bienvenidos a un nuevo video. Primero, para los que no conocen de este tema, haré una descripción breve de los componentes y el funcionamiento del panel de iluminación LED de un televisor. Eso les servirá para saber si su televisor presenta una falla en este circuito. Veremos el tiempo de vida útil de un televisor de este tipo y de un LED de forma individual. También veremos la causa principal de las fallas en estos LEDs. Y para las personas que se dedican a la reparación de estos equipos, les diré cómo he sustituido estos con muy buenos resultados para que la reparación sea eficiente y duradera. Comenzamos. Estos son los LEDs. Aquí se pueden apreciar, los tengo descubiertos. Son estos componentes. Vienen cubiertos con estas micas, que son sus difusores de luz. Todos vienen cubiertos con este tipo de micas. Vienen montados sobre unas tiras o regletas de fibra. Y llevan un circuito impreso con pistas de cobre, por las cuales les llega el voltaje de alimentación. Aquí está su conector en un extremo. Normalmente están cubiertas estas pistas con pintura blanca, como se puede apreciar aquí. El montaje sobre estas tiras facilita una distribución uniforme de la luz. Pero también su función es disipar el calor generado por los LEDs. Veremos que en la parte posterior, algunas traen una lámina de cobre. Otras pueden ser de aluminio. Algunas no las traen como esta, pero se puede apreciar aquí las señales de calentamiento. Estas van bien fijadas al chasis del televisor, el cual se encarga de disipar la mayor cantidad de este calor generado. Aquí se logra apreciar como están fijados al chasis del televisor. Esta es la tarjeta principal que alimenta estos LEDs. Es la que genera el voltaje. Estos están conectados en serie, asemejándose para que me entiendan, a una serie de focos navideños. Estos pueden ser un solo circuito que alimente todo o puede estar dividido en varios circuitos. Por ejemplo, esta tira puede estar alimentada con voltaje independiente de esta y de esta otra. Cuando, en el caso de que es un solo circuito y se funde uno, puede ocasionar que se apaguen todos. Esto puede presentar que el televisor se siga escuchando, pero no se vea la imagen. Pero también puede ser que no encienda su televisor, porque en algunas se activa un circuito de protección. Si son circuitos independientes, en cada tira, si se funde uno, se apagará solo esa tira. Y puede ocasionar que el televisor se vea solo la mitad de la imagen. En algunas ocasiones pueden apagarse uno o varios LEDs y seguirán encendidos los demás. Y en ese caso se verán pequeñas sombras en varios lugares de la pantalla. Y en el caso de que se caigan las micas, que también suele suceder, que con el uso y el calor generado se despeguen, se caigan al interior del televisor. En esos casos, se verán puntos más luminosos en su pantalla, ya que estos son difusores de luz. Al caerse, la intensidad de la luz de cada LED es mucha y se notaría un punto muy luminoso o varios en su pantalla. Estoy investigando, en cuanto al tiempo de vida de un LED, de estas características, y es, según los datos de esa fuente de información, aproximadamente de 100.000 horas de vida útil. Y de un televisor, en general, con este tipo de iluminación, entre 60.000 y 100.000 horas de vida útil. En la descripción del video, les dejaré el enlace de esta información. Si hacemos un cálculo en años, el tiempo de vida útil mínimo de un televisor, que se une de 60.000 horas, serían aproximadamente entre 6, casi 7 años. Aquí la pregunta es, ¿por qué muchos televisores fallan en sus LEDs muy pronto, algunos apenas pasados su tiempo de garantía? Pueden ser varias causas. La mala calidad de los componentes, fañas en el circuito de alimentación de voltaje, o defectos de fábrica, pero el principal causante es el sobrecalentamiento. Los fabricantes especifican que el cálculo de horas de vida útil, es trabajando en condiciones normales. Si sabemos que el sobrecalentamiento afecta el tiempo de vida útil, y las regletas o tiras están bien hechas, aquí es donde vienen los errores en el diseño de televisores. Que bien, pueden ser errores, o también puede que tenga que ver con la obsolescencia programada, u obsolescencia planificada, eso es otro tema. A nosotros los que reparamos, los televisores nos deben de interesar, lo que tenemos que hacer, es hacer esta reparación de una manera eficaz y duradera. Esto lo comento porque en varias ocasiones se han detectado que estas tiras o regletas LED en algunas partes del chasis del televisor no están bien aseguradas, o no vienen con todos los tornillos para que vienen diseñadas dichas tiras para ser aseguradas en el chasis, o hay huecos, hendiduras en el chasis, que hacen que algunas partes no lleguen o no se adhieran firmemente a la lámina, y eso hace que se sobrecalienten algunas secciones de estas tiras. Ya he detectado en algunos modelos, repetitivamente, un LED sobre la misma sección que es el que se daña, por ejemplo, en esta, ahorita veremos una toma más de cerca, en este modelo, trae tornillos en la mayor parte, pero en esta sección no trae tornillos para asegurar, claro que con el calentamiento, las tiras se van doblando y dejan de ser contacto, y los LEDs más propensos a fallar, son los que están precisamente en el área a donde se separa del chasis. Bueno, aquí podremos ver una toma más de cerca, les comento que les describiré los errores detectados, y la forma en que se solucionaron, sin mostrar todo el proceso de reparación, para no alargar el video. Bueno, antes les diré que la marca del televisor es Digitrex, es un televisor genérico, y puede venir con varias marcas, en este caso, como les comento, hay marca Digitrex, y los datos completos aparecerán en su pantalla. Esta es la tarjeta del televisor, para que la ubiquen, por si les toca arreglar este modelo y tiene diferente marca. Bueno, aquí vemos que la tira LED, viene diseñada con cuatro agujeros, para que se pueda fijar bien al chasis del televisor, pero, el fabricante del televisor solo utilizó tres de ellos, incluso en estos, ni siquiera tiene la perforación, para colocar o introducir un tornillo. Como les comentaba, con el calor se dobla la tira, o regleta, y deja de asentar bien, en el chasis, aquí se puede apreciar. Esto hace, que los LEDs, en esta ubicación, trabajen con sobrecalentamiento, y no están trabajando en condiciones normales, como el resto. Esto, obviamente, afecta su tiempo de vida útil, haciendo que se dañen antes, que los demás. Bueno, la solución, es, si vamos a sustituir la regleta, o la tira LED, hacer las perforaciones correspondientes, en los agujeros que tienen, las tiras, para que puedan, fijarlas bien, al chasis. Si pueden reemplazar, el LED, individualmente, pues adelante. Pero, para evitar que persista, el sobrecalentamiento, en estas áreas, debemos fijarlo bien, y utilizaremos también, un método ya, utilizado en componentes electrónicos, que es la grasa disipadora de calor. Esta es una grasa cremosa, ya, muchos la conocen. Se utiliza en componentes, de este tipo. Para, que se adhiera bien, el componente, al disipador, que en este caso es aluminio. Incluso, retirando el tornillo, después de un tiempo, de uso, es difícil retirarlo, porque se adhiere, con bastante fuerza. Bueno, esto lo utilizaremos en nuestra tira de repuesto, o después de haber reemplazado el LED dañado, lo, aplicaremos, en la parte posterior. Si quieren, solamente, detrás de los, de cada LED, para, economizar un poco, esta crema. Y, después, procederá, a fijarla en su lugar. También, va a ser lo mismo, con las, otras dos, aunque no estén dañadas. Pero, esto, ayudará a prevenir, que también, suceda lo mismo. Veremos otro ejemplo. Este es un televisor, marca Samsung, de 40 pulgadas. El modelo exacto, aparecerá, en su pantalla. Haremos una prueba rápida, de los LEDs. Aquí, vemos, que el LED dañado, se encuentra, en la tira de abajo. Es el último, del lado derecho. Esta es la segunda ocasión, en que, en este modelo, de televisor, el LED dañado, está, en la misma posición. Veremos, a detalle, la instalación, de las tiras. Estas, no tienen tornillos. Están, aseguradas, con unas pestañas, hechas, de la misma lámina, del chasis. Que, sujetan, y presionan, las tiras. Aquí, se pueden apreciar. Como, podrán ver, en esta parte, se aprecia, un doblez, de la lámina. Que, hace, que parte, de las tiras LED, no asiente, bien, en sus orillas. Sin embargo, Las pestañas, están cerca, de los LEDs. Y, esto, ayuda, a disipar, el calor. Aquí, se puede apreciar, que están cerca, pero. En, la última, tira LED, de abajo. Esta pestaña, se encuentra, más retirada, del LED. Y, pasa, lo que les comentaba, anteriormente. El calor, generado, hace, que se doble, la, la tira, o la regleta LED. Y, se separa. Que, esto, hace, que se sobrecalienten, los LEDs. Para, estos casos, en que, la distancia, es mayor, entre la tira, y la lámina. Haremos, lo siguiente. Aquí, vemos, una tarjeta. Y, este circuito, lleva, un disipador, de aluminio. Por, la parte, superior, y, en la parte, inferior, de la tarjeta. Para, reforzar, la disipación, de calor. Utilizan, este cuadro. Que, es de un material, blando. Resistente, a temperatura. Y, está pegado, con adhesivo, a la tarjeta. Esta, al ser, fijada, o atornillada. Hace, contacto, con, la lámina, del chasis. Transfiriendo, también, parte, del calor, generado. En, ese, circuito, integrado. Como, vemos, aquí, la distancia, es considerable. Utilizaremos, algo, semejante. Y, esto, lo, haremos, aplicando, silicón, de alta temperatura. Este, soporta, hasta, 260 grados, centígrados. Vamos, a, aplicarlo. Entonces, en, todas, las tiras, LEDs. Por, debajo. Y, ya, que, reemplazamos, también, la, tira, dañada. Rellenaremos, con, silicón, en esa área. Y, la, podemos, fijar, con, un, imán. Dando, el, tiempo, defraguado, necesario. De acuerdo, a, las, especificaciones, que, tenga, el, silicón. Y, con, esto, se, evitará, el, sobrecalentamiento, de, este LED. Eso es todo en este video. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, sugerencias o alguna otra idea para resolver este tipo de fallas y que sirva de apoyo a nuestra comunidad. Los espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!